Bueno, pues tenemos ya la harina Con sal y con pimienta Vamos a hacer la pizza más grande jamás contada Agüita Templada Importante detalle Ahora aceite Vamos a echar la harina para que se quede así la masa gustosa y jugosa Te lo levanto Luego te identificaron por las fuselas Hola, tío Estamos viendo la masa Aquí está la masa Desbordando el cuenco Tú estás primero para limpiar ¿Eh? Buen partido, ¿eh? ¡Se frega! ¿Tú quieres que se te vea la cara? ¿Eh? ¿Tú quieres a alguien en YouTube? Aquí no se tira nada Aquí no se tira nada 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 Pero no la mente Le pенно para limpiar la huella Y sale nada Y sale nada Y sale nada ¡Gracias!